Tu palabra Señor es luz, verdad y vida A la comunidad construye y santifica A la comunidad construye y santifica Es la palabra que se encarnó en María Comunicando la gracia y sus bondades Es la palabra que sana y que transforma Edificando a las comunidades Edificando a las comunidades Tu palabra Señor es luz, verdad y vida A la comunidad construye y santifica A la comunidad construye y santifica Con su poder la creación es plena Como semilla sembrada en tierra buena Con su presencia se ve nuestro destino Y como lámpara alumbra el camino Y como lámpara alumbra el camino Tu palabra Señor es luz, verdad y vida A la comunidad construye y santifica A la comunidad construye y santifica Tu palabra Señor es luz, verdad y vida A la comunidad construye y santifica 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 Y santifica A la comunidad construyela A la comunidad construye el campo